Celebrando con gritos al viento Después de un negocio La van a cerrarlo Corridos, canciones, mujeres, mujeres Los mujeres pendientes Todos remunerados Se pasan los pas Celebrando con gritos al viento Después de un negocio La van a cerrarlo Corridos, canciones, mujeres Celebrando con gritos al viento Después de un negocio La van a cerrarlo Corridos, canciones, mujeres Los mujeres pendientes Todos remunerados Se pasan los pas Defenderse con caras De oro y amanzador Armani, no llega a bailar Para pasinar con volantes de la boca